Lo cierto es que mientras está pasando todo esto y nosotros escuchamos a Jairo Martínez, escuchamos a Pajita de la del Barrio y vemos todo esto, Piqué sigue haciendo de las suyas. Porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que se fue a pasar el fin de semana a Francia? Puntualmente estuvo en París y aprovechó para ver un espectáculo de la NBA, un partido. Bueno, ¿con quién se encontró? Porque justo, ¿no? Porque uno dice justo tiene que ser y si justo tiene que ser, ¿se acuerdan de Irina, la ex de Cristiano Ronaldo y de Bradley Cooper, que es una bomba y una bestia? Y si no la recuerdan de cara, luego la vamos a ver. Somos más personales. Sí, sí. Bueno, Irina Schoenck, se llama el nombre completo, es súper modelo además de ella. Ahora, por ahí cuando la veamos en la foto con Piqué, no la vamos a apreciar tanto en su belleza, pero cuando la veamos en el próximo tema, sí nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una bomba de nivel internacional. Se la encontró en el partido. Y está toda la lupa puesta sobre Piqué. ¿Qué hace Piqué? Se saca la foto, mirá. Pero te das cuenta. Ahí está. Ah, me acuerdo de él. Aparte que estuvo hijo con Bradley Cooper, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Diosísima. Y fue la primera pareja de Cristiano Ronaldo. También compartieron muchísimos años. Y luego, bueno, lo cambió a Cristiano Ronaldo por Bradley Cooper y ahora está separada. ¿Qué bien que hizo? Sí, y después Bradley Cooper la dejó por Lady Gaga, ¿te acordás? Sí. Porque acá todo se termina mezclando. Ah, todo se conoce. Sí, bueno. Bueno, así que Irina estuvo también viendo el mismo partido y fotito va, fotito viene, se saca la foto con el personaje del momento que es Piqué. Así que, chicos, Piqué no tiene paz y nos sigue, gracias a Dios, alimentando el programa. Qué genialidad, qué genialidad. Julia, chao. Igual estoy con, tengo a Clara, a Julia, ahora con Irina. Con Irina. Con Irina. Y aparte que con esto que se rumoreaba de que no era bien oliente, ¿sabés que cuando vi las fotos? Yo me acordé de vos, dije, porque para estar con Irina, ahí ya estás jugando en otras ligas. Pero aparte no vas a bajar de un Bradley Cooper acá. Por eso, estás jugando en otras ligas. Mínimo que el muchacho se haya hecho un, ¿viste? O sea, ni habrá tenido que mirar la nota de ayer con el doctor Guedín, ¿no? Me parece que no tiene problema. No, no, no tiene problema. Claro, claro, claro. No tiene problema de verano ni de invierno. Pero con Irina ya son otras ligas. Otras ligas. Ahí estás. Muy top. Bueno, los que no tienen...